Bueno, Marcelo, como ya tienen acostumbrados los moteros solidarios, ¿van a viajar nuevamente a San Marcos Sierra? Así es, muchísimas gracias por la difusión, como siempre, quiero agradecer profundamente a ustedes. Este próximo domingo 3 del 3 vamos a estar viajando al Hogar de Niños de San Marcos Sierra a llevar colaboración que nos han pedido con urgencia desde la Fundación Sierra Dorada, que se han quedado sin nada, les hace falta alimentos, artículos de higiene personal, les hace falta artículos, no sé, alimentos no perecederos y guardapolvos. Guardapolvos, talle 8 al 16, les están haciendo falta de todo, pero bueno, esperemos que podamos llegar a juntar una buena cantidad como para que por lo menos puedan zafar unos 15, 20 días, un mes, ¿no? ¿Cuántos chicos son ahí? Mirá, lo que pasa es que ahí en ese lugar tenés aproximadamente 50, pero lo que pasa es que Fundación Sierra Dorada tiene 3 establecimientos, tiene uno en Rumipal, tiene uno en Salsipuedes y otro en San Marcos Sierra, que son chicos con distintas patologías, ¿sí? Nosotros siempre, siempre estamos colaborando con el de San Marcos Sierra, vamos a cortarles el pelo, así que bueno, en esta oportunidad he contactado con una señora muy amable que ellas pertenecen a tijeras solidarias que son de la falda y bueno, ese día se van a sumar con nosotros y también están haciendo campaña para juntar donaciones y van a ir muchos peluqueros a cortarles el pelo a todos los chicos. Ahora, como están en vacaciones, hay aproximadamente, porque han traído los chicos de Rumipal, son cerca de 70 niños. ¿Y cuántos moteros solidarios van a ir con vos? Y no sabemos porque esto es un problema por el tema de la temporada, que están todos abocados con la temporada, que están con sus trabajos, así que no, pero más que nada, no tantos moteros, vecinos, muchos vecinos se están sumando que quieren ir, pueden participar, pueden tener un domingo distinto, un domingo solidario, los invitamos a que pasen un domingo distinto, ¿sí? Cualquier cosa, se pueden comunicar con nosotros, les dejo el número de celular, 3541-521-044, o si no, o el Facebook, Marcelo García Sierra, moteros solidarios de Córdoba. Esos contactos son también para las donaciones, ¿no? Para las donaciones, nos pueden llamar ahí, nos pueden ubicar ahí, yo voy y las retiro ahí desde su casa, así que hay vecinos que ya se han ofrecido, han ofrecido sus camionetas para cargar las cosas y poder viajar ese domingo 3 tempranito, así que tipo 18 horas ya emprenderemos el regreso. Gracias. Gracias.